y vaya amigos qué agradable sorpresa despertarse con la noticia de que ya está la demo disponible de princess peach showtime este título protagonizado por la damisela por la princesa más querida del reino champiñón y que bueno el juego oficial completo va a salir en ya 22 de marzo ya casi ya casi y ahora pues tenemos el agrado tenemos ahí la dicha de poder disfrutar de una demo y bueno un juego derivado del universo de super mario bros ya protagonizado por la princesa peach que tenía rato de no salir como como única personaje jugable así que vamos a darle con todo ya me intriga bastante este juego la verdad la cinemática muy bonita y está la princesa que está el teatro esplendor sueños misterio aventuras no te lo pierdas es que ahí se van a desarrollar los acontecimientos del juego y la princesa peach va a poder transformarse en cualquier como decirlo en cualquier tipo de personaje en una detective una ninja en una pastelera en un montón de cosas y dice todo hemos llegado princesa peach voy a comprar las entradas vuelvo enseguida le informaré cuando las consigan mientras tanto qué tal se explora a sus alrededores aunque aquí controlamos a la princesa peach aunque podemos saltar tenemos la opción tenemos las opciones parece que ahorita solo está limitado solo a la vibración vaya al título me gusta el entorno podemos a movernos no podemos mover la cámara bienvenidos al teatro esplendor estos son como las nuevas criaturas ok podemos la obra de la espadachina está por comenzar agradecemos su paciencia bueno todavía no veo la obra aquí están las bueno típico juego muy colorido me gustan los sprites aquí los personajes los sprites no porque los sprites solo son para entornos en 2d ya me corrigieron una vez bueno aquí podemos hablar el esplendis que aparece en esta obra es este a eje este su esplendor es deslumbrante los esplendis son las estrellas de las obras que iluminan el escenario solo con su presencia bueno será algo como las estrellas de super mario galaxy cuando vamos a ver la cancioncita también lo siento por aquí no se puede pasar no me dejan pasar de un carajo vamos a ver aunque hoy venimos como público el sueño de todo bambalino es poder actuar bambalino se llama princesa ya tengo las entradas y vamos a ver me gusta cómo se mueve la princesa este juego me ha llamado muchísimo la atención desde que lo anunciaron en el direct de junio del año pasado había tenido bastante ganas aquí tiene la suya hay bastante gente imagino que las obras son maravillosas y nuestra obra está por comenzar vamos a nuestros asientos me agradan las cinemáticas bueno y típico el villano o la villana va a salir ahorita señoras y señores tenemos un anuncio para nuestro querido público parece que ella es la villana será aterradora y yo grave seré la protagonista grave se llama y la corona higiene va a lanzar un hechizo al castillo príncipe show time demo wow me me gustó esa introducción bueno es la hora de la princesa algo terrible está sucediendo unos personajes enmascarados están arruinando nuestra obra así no podremos continuar con el espectáculo no sé qué hacer ok tenemos que actuar ya me siento tan mal por ti viniste a disfrutar y ahora te encuentras en medio de este desastre así de la nada llegó la villana tengo que establecer el orden pero no podría hacerlo sola si pudiera contar con tu ayuda te lo agradecería inmensamente que me dices bueno ahí está la princesa le está diciendo que sí en serio nos puedes ayudar claro con gusto igual la misma disposición que super mario o muchas pero muchas gracias me llamo lucy el esplendor ser que cuida este teatro lucy tú eres pitch me encanta tu nombre con la ayuda del poder del esplendor recuperaremos el control del teatro para que el espectáculo pueda continuar muy bien como dicen va la función debe continuar los enmascarados que mencioné están en la obra de la espera china vamos hacia allí vaya aquí vamos a iniciar algo como la primicia de super mario 64 que nos metíamos a cuadros aquí pues nos metemos nos metemos a salones será que ya nos van a empezar a dar empezar a dar las habilidades ahí está cargando parece como que tiene un pequeño lag la animación de cargando aunque ya si se tardó un rato pero creo que este juegazo va a valer va a valer la pena esta es la obra de la espada china pero algo algo anda mal aquí me gusta cómo se ve la princesa es que ha ganado tanto reconocimiento luego de la película de super mario que guau hay no hay alguien herido estará actuando como todo es una obra habrán sido los enmascarados no no creo que está actuando ya sé tengo una idea invocaremos el poder del esplendor voy a transformar en super saiyajin no ahí está la princesa tiene un moño con esa cinta podrás usar el poder del esplendor intenta usar el esplendor para ayudar a ese bambalino bambalino ok vamos a ver me siento mucho mejor es una de las capacidades del esplendor hace que la gente y los objetos vuelvan a relucir están bailando con tu ayuda podremos restaurar el orden gracias al esplendor no sé si estas criaturas han salido en en algún juego de mario party por ejemplo o serán exclusivamente nuevas de este juego parece que esta área volvió a la normalidad será mejor que vayamos a mirar en el castillo ok podemos usar un ataque como una espiral con nuestro lazo ay me da monedas ok me siento como nuevo tan 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 uy vamos donde van donde van ay hay dos enmascarados esos son los villanos parece que siguen causando problemas ajá los iluminamos y salen corriendo no puedo encontrar el poder del esplendor y será que me atacan me pegan o algo bueno ahí los y podemos saltar un plataformero igual con la misma esencia de los juegos de super mario ok una vida ay tengo cinco vidas cinco corazones vamos a ver hay que abrir un atajo donde podemos llegar para poder llegar al castillo bueno hay unas flores ahí me van a ayudar y vean como el reflector me va siguiendo vamos a ver voy a descubrir algo quizás muy bien un secreto genial ahora podemos seguir adelante bueno muy sencillo muy fácil esto es una esplendorita sirve como ajá como una señal de tus esfuerzos esfuerzos y tus logros contiene el poder luminoso en su interior consigue todas las que puedas muy bien ajá ajá ya me dan una misión los controles son simplísimos puedo desplazarme de izquierda a derecha usar el ataque con B y saltar con A ok sigamos adelante me va gustando bastante este juego desde aquí también se ve el castillo nos estamos acercando uy de donde salieron esas espinas ok oh el rey está en el castillo habrá alguna referencia uy ay ay ya ves no me puedo acercar a eso si tuviera más fuerza vale aquí le voy a dar superpoder oh ok me siento invencible vaya ayudamos a ese bambalino uy vamos ok andate vete de aquí insecto vaya aquí creo que cuapuda creo que no puedo pasar vamos a explorar acá ¿qué habrá pasado en el castillo? ah aquí hay una ok aquí hay otra no hijo vamos a entrar acá tal vez hay algún secreto he extrañado las flores ah vaya nosotros podemos interactuar con todo el entorno así con nuestro poder mágico de esplendor y reanimarlo también ok me dan monedas seguro que después puedo no sé que otro otro objetivo van a tener las monedas ah faltan estos de aquí arriba ok me dieron un moño ok ah me gusta como bailan los muñequitos muy bien subamos acá con cuidado porque si no nos van a atacar las flores ah vaya aquí puedo es que hay un montón de cosillas que puedo hacer oh oh ay no vaya le voy a dar superpoderes ataquen ok a ver que me dará él oh tú las hiciste florecer muy bien gracias uy no me habré dejado ninguna de esas macetas va bueno vamos a ver ahí está el esplendor de espadachín creo que juntas ajá podremos utilizarlo ah vaya creo que aquí me van a dar un superpoder ya para transformarme el juego se ve bastante bonito me gusta es que esta es la verdadera magia de nintendo es que esta es la verdadera magia de nintendo ahí está a piche espadachina muy bien voy a tener más más ataques ahí está me imagino que estas habilidades me van a servir o sea conforme el nivel me vaya exigiendo vaya con esto puedo quizás cortar las espadas ok de un solo espadazo miren los movimientos de lucha que genial cuánta destreza vámonos 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 será que tengo más ataques no bueno hay un consejo si encuentras un lugar que te llame la atención oprime ZL o ZR para hacer una pose ah ah muy bien muy bien vean a ver y los puedo me te los puedo reanimar siempre que vea un lugar así extraño wow tengo que hacer eso ok a ver si consigo todas esas cositas todas esas estrellas bueno vamos seguimos seguimos ni un paso más mierda vamos a ver observa bien los movimientos del enemigo y usa B o A para esquivar o contraatacar vamos todo lo que aprendimos en The Legend of Zelda hoy nos va a servir no 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 vean ese ultra instinto ese ultra instinto de Pitch hey que genial eso no me lo esperaba mierda y vienen otros vamos vamos tengo muchos ataques y este tiene un escudo muere maldito por la espalda este ataque wow que movimientos una demo muy bueno un jueguito un juegazo bastante interesante ya tengo curiosidad para ver cuáles son las otras funciones de los de los demás trajes vaya aquí vamos a hacer esto es que es bien fácil identificar los lugares donde puedo hacer la pose bueno aquí va a ser una uh mierda oh lo voy a matar a todos malditos ok hay una estrella vale y nos vamos de aquí ya que genial tan 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 vamos a ver el castillo está con espinas majestad que podemos hacer noble espadachina ayúdanos salva a nuestro rey ok no aquí no hay nada no puedo hacer nada pero me agrada poder romper estas cosas va mierda la puta madre un super soldado huela aquí aquí la dificultad si vean y es que ahora me sorprende que la princesa ahora sea tan luchona uy bueno claro nosotros ya la veíamos oh ya la veíamos así en los juegos de super smash pero es que no sé ahora es especial volverla a ver así me encanta tan tan mierda consejo vamos a ver que es lo que nos dice lucy salta con A para esquivar los ataques enemigos huaputa oh lo voy a atacar con ultra instinto ay ya lo maté que fácil yo creí que me va a costar un montón uy ya casi dos nos hacen falta ya para conseguirlas todas yo creo que la vemos solo va con va a contener este traje nada más la espadachina está aquí deténganla mierda a ver fuera de mi vista no ven que yo soy la princesa más guerrera mierda y no dejan de salir no ok tan tan taranaran taran taranaran taranaran upa hoy sí ahí hay una ahí hay una una más una más muéranse malditos tan 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 oh me gusta la música también ahí está el príncipe bueno el rey creo vamos vamos ahora este castillo es nuestro vamos a enfrentar un jefazo quizás no sabes con quién te enfrentas te desafío a un duelo oh oh la introducción de estas peleas son mucho mejores que en Super Mario Bros. Wonder vaya aquí vamos a derrotar verga oh no vaya y ahora ahí quizás tenía que aprovechar va oh es que el ultra instinto de Peach me ayuda oh mierda no se se protege ah pero puedo ajá obviamente puedo atacar saltando vale vamos a ver oh vamos a ver ya me van a matar o quizás así ya le estoy atacando va no oh oh vamos a ver salta con ap ajá siempre lo mismo mierda pero ya me van a matar a ver pero es que no la puedo yo creo que así ya ah mierda bueno hasta ahí llega el rango ahí está a ver oh muérete es que no la había no la había no la había encontrado mierda oh vamos el salto sobre oh y le encesté el golpe final ajá que interesante la dificultad no es tan grande pero si bueno creo que conforme vayamos avanzando los jefes van a ir en aumento ahí está conseguimos todas las estrellas esas y 186 monedas y el moñito nueva cinta para vestido ok parece ser que el juego corre a 30 fps algunas ralentizaciones pero en la esencia de si el juego me gusta mucho me gusta bastante me gusta esa pelea también y el ultra instinto de peach creo que eso es lo más genial ok lo conseguimos juntas pudimos controlar el poder del esplendor pero el teatro aún no ha vuelto a la normalidad tendrá algo que ver esos hilos de luz con ese símbolo bueno vayamos a otra sala seguro que necesitan nuestra ayuda en las demás obras ok lucy que está pasando tun 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 a ver quieres un amuleto corazón están muy de moda entre los actores novatos si llevas uno contigo te considera tres corazones adicionales vamos a ver me lo va a vender ah no me lo va a regalar me lo regaló me dio algo no quieres debo no 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 te lo quiero dar espero que te sea útil a ver no podemos usar las escaleras ah no hey ahí ahí está mi traje tun 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 ru 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 ok showtime dice el festival de los postres que rico vamos a hacer la pastelera tun 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 ru 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 a ver a ver a ver a ver ay que colorido van a celebrar el festival de los postres los reposteros preparan postres y los comparten con los visitantes taran taran uh uh vamos a ver increíble taran muero por probar la calidad de ese pastel que emoción me gustan esos animalitos no veo ningún villano enmascarado vamos a la puerta a esperar a que empiece el festival a ver muy bien va a empezar la diversión para que van a empezar a joder estoy cansado de esperar ya va a comenzar el festival o no mierda las galletas son nuestras oh oh uy que paso vamos a regresar al poder aún podemos detenerlos vamos sigamos 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 taran 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 tan 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 taran mierda se llevan todos los pasteles y las galletas devuélvanlos hay que detenerlos si 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 esa galleta es mía no te la lleves me olvidé de una estrellita de esas mierda ya no puedo seguir me hizo falta una cuántas galletas perdidas preparemos más a ver no sirve de nada lamentarse necesitamos más ingredientes vamos ok por aquí taran ay los ingredientes va aquí vamos a hacer trigo nosotros podemos interactuar con todo el entorno ok para que esto florezca ve con esto con esto bastará esto se ve muy bien ok equipo puedo subir si me hice falta me olvidé de una estrellita de esas vayamos a la cocina ¿sabes que me puedo regresar hay monedas hey déjeme regresar por favor no no puedo regresar ya la regué amigos me hizo falta una no me van a dar mi bonus ay no donde está el chef me van a dar ya el poder ahora que hacemos seguro que puedes ayudarnos yo voy a ser la chef la pastelera hoy si vamos a tener el super poder ahí estoy con mi mazo con mi batidora ajá pinch repostera vamos a ver que habilidades tengo uy con ese traje no hay dudas eres repostera salvamos el festival soy toda una vaquerita vamos a ver yo creo que vaya aquí pierdo un poco la habilidad de saltar pero igual puedo utilizar las poses vamos a hacer lo de cooking mama ayúdanos a cocinar galletas va como un minijuego rápido antes de que se acabe el tiempo a ver deja las galletas en la carretilla practiquemos un poco bye a ver a ver oprime repetidamente y para en el momento y para en el momento justo para no batir la mezcla de más ok mezcla un poco más genial ahora deja las galletas en la carretilla bien muy bien tengo que batirlo hasta que alcance un ahí está ahí va ay no si es que si lo hago si lo hago mucho me explota en la cara va muy bien detente 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 vamos apurémonos que tenemos tiempo va es que ay no se vaya vaya yo creo que si nos apuramos lo logramos ok tum 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 vamos pitch reportera mierda no lo vamos a hacer ay la regué ya la cagué ay no ay la gran puta ya hijo no llegué al máximo ya voy a repetirlo oh oh bueno tenía que haber llegado hey no conseguí dos ay dios serán más que suficientes gracias podrías ayudarnos con algo más no tengo que repetirlo qué están esperando más rápido vamos a ver podemos hacer algo vamos a hacer algo vamos a un nivel ahí qué hambre vamos a hacer aquí el pastelillo ahí está vamos a dar galletas tengan sus galletas coman ahí está bueno no aquí es donde tengo que hacer eso le dimos de comer las bases de los pasteles ya están listas pero oye tú debes ser vamos vamos ahí está ya todos me conocen decora el pastel como lo indica la receta estos son como minijuegos ¿no? avísanos cuando hayas terminado ¿preparada? ya uy vamos a ver oprime para decorar los pasteles ajá al terminar mantengo oprimido para avisar a los bambalinos mierda tengo que decorar bien este pionono vale creo que cuando voy terminando se va haciendo como ajá mierda tengo que rellenarlo bien vale yo creo que ya estuvo no me faltó uy qué nervios ahí está y tengo que apurarme otra vez ya la voy a regar ay no verga vamos 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 hay que se tarda aún su rato muy poquito tiempo me da no voy a perder a ver a ver a ver ok vale vamos ya a entregarlo así no voy a terminar impresionante tienes mucho talento hay una estrella a ver ay no pero soy un manco hay que practicar más en estos niveles vamos a entregarlo así ni modo al menos llegué a la zona ya no me voy a alcanzar vamos a entregarlo así no importa ay Dios tranquila consé treten la siguiente ay perdí ay ya en cero ahí estuvo ya hijo de no se me dan los pasteles a mi eran cinco pasteles ay Dios una me hace falta no este nivel hay que repetirlo de nuevo gracias por esos maravillosos pasteles vengan la ceremonia de apertura así pero es que como iba a rellenar más rápido a menos que haya habido algún superpoder que emocionante ya casi es hora esta será hazme el honor de colocarla el festival está a saldo está a salvo vale ah esta es la última me hicieron falta varias estrellitas de esas que empiece el festival de los postres bueno al menos lo completamos delicious ok este nivel no me fue tan bien como el anterior pero wow que imaginación me da nueva cinta para vestir 16 yo creo que siempre puedo repetir el nivel para poder sacarle todo el 100% wow que genial bueno y aquí termina la demo amigos dos niveles la princesa espadachina y la princesa repostera esa es la típica cinemática de cierre wow cuantas sorpresas más nos va a traer este juego vean hasta de superhéroe que me divertido con esta demo es que nintendo hace lo que sabe mejor hacer ahí está princess beach showtime ahí está aquí finaliza la versión de prueba volver a la planta baja o ya se puede preordenar el juego y bueno amigos que emocionante que bonito juego me ha encantado bastante a pesar de que tiene sus ahí un poquito sus limitaciones gráficas en cuanto al rendimiento y todo lo demás pero no se necesita un juego tan con tanto presupuesto o con digamos que tanta pasta que le inviertan para ser divertido realmente a mí en lo personal me ha encantado bastante porque las situaciones de pelea también las todas las los trajes que podemos conseguir para que la princesa se pueda transformar y así salvar el día dependiendo del entorno dependiendo de la situación y wow un juego así simple muy fácil que es para toda la familia para todos los que quieran volver a sumergirse en un plataformero 2D y claro el regreso de la tan querida princesa Peach que como les dije gracias a la película ella se pudo proyectar de una mejor forma y ahora ella es la que salva el día no sé si más adelante habrán algunas referencias de otros personajes del universo de Mario pero wow me ha encantado el juego y creo que lo mejor ha sido el ultra instinto de Peach todos esos movimientos de lucha y los jefes que me imagino que van a ir subiendo de dificultad aunque este fue bastante fácil pero nada que bonito juego de Prince's Peach Showtime ahí va a estar disponible el 22 de marzo así que atentos atentos y ya ahorita pueden ir a descargarse la demo para que puedan conocer un poco más acerca de este nuevo título así que yo me despido gracias por haber estado aquí y recuerden que pueden darle like pueden suscribirse pueden comentar y mantenerse en contacto conmigo nos vemos Chau 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 ¡Gracias!